Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia. Yo le decía a la comuna de Maipú, nosotros somos reconocidos por ser la cuna de artistas. Y hoy también hay una gran cantante local que quiere hacerse presente en este importante evento. Le queremos un gran aplauso a la ganadora del Festival de Talentos 2014, ella es Mirta Cabrera, quien interpretará la canción Eterno Maipú, obviamente agradeciendo la visita de nuestros ministros, agradeciendo el trabajo que ustedes han desarrollado en las mesas de participación y lo que van a desarrollar hoy día. Mirta Cabrera la vamos a dejar en este escenario en unos minutos. Cuando cambia mi ciudad hoy día, Maipú, tierra de trabajo, entre amor, ladrillo y vida, lejos duermen próceres y glorias, desde la hacienda al espejo se empieza a escribir la historia. Imagen de ese abrazo que no acaba, imagen de la última batalla. Serás por siempre, Maipú, eterno Maipú, nosotros simples pasajeros de tu luz. Serás por siempre, Maipú, eterno Maipú, el templo guarda los recuerdos en la cruz. El templo guarda los recuerdos en la cruz. Crecen en las rosas la farfana, mujeres enamoradas de esa luis arrinconada. La plaza mayor, nuestra alegría, nuestra media luna canta, su folclor y fantasía. Imagen de ese abrazo que no acaba, imagen de la última batalla. América, América, no olviden su conciencia, nace un día de abril, la independencia. Serás por siempre, Maipú, eterno Maipú, nosotros simples pasajeros de tu luz. Serás por siempre, Maipú, eterno Maipú. El templo guarda los recuerdos en la cruz. El templo guarda los recuerdos en la cruz. El templo guarda los recuerdos en la cruz. El progreso corre entre bellezas, casas nuevas, casas viejas, sobre la naturaleza. Corre de la costa un aire puro, trae canto de esperanza, que los niños hoy lo cantan. Imagen de ese abrazo que no acaba, imagen de la última batalla. América, 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 no olviden su conciencia, nace un día de abril, la independencia. Serás por siempre, Maipú, eterno Maipú. Nosotros simples pasajeros de tu luz, darás por siempre, Maipú, eterno Maipú. El templo guarda los recuerdos en la cruz. El templo guarda los recuerdos en la cruz. Amén. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, cabrina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde de su cumpleaños como antarillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irá poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola, seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, cabrina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde de su cumpleaños como antarillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Jogo yo de toroquil cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, cabrina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde de su cumpleaños como antarillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. ¡Gracias! Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio, competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y si, 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 si. Es como un día bendecido, es como un día bendecido, es como un día bendecido, que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y si, si, si. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra, y va brotando, brotando. Como el mosquito en la hiedra, como el mosquito en la piedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra. Muchas gracias. Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Piensa que tal vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte Después Después Un aplauso Muchas gracias Un aplauso más grande para Mirta Cabrera, ganadora del Festival de Talentos 2013 Rodolfo Reyes en el violín, que también nos acompañó Y Diego Ortiz en el piano, aplauso para nuestros artistas Ya lo dice el Festival de Talento, si es de Maipú, tiene talento y es bueno Gracias muchachos Nosotros vamos a continuar con este primer congreso de mujeres Obviamente lo importante de esta jornada, de esta convocatoria, de estos conversatorios Que van a realizar en cada una de las salas En las que ya están direccionadas algunos, que están todos anotados Es que revisemos la imagen que tiene la mujer en Maipú Y cómo esta imagen les parece a ustedes, no les parece Qué hay que perfilar, qué vamos a mejorar Desde dónde nos vamos a centrar para hacer las políticas públicas de la mujer del año 2015 en nuestra comuna Qué hay que mejorar Qué puntos ustedes creen que hay que profundizar Qué otros tantos no hay que tocar Qué cosas son trascendentales Qué cosas son de largo aliento Lo decía el Ministro Secretario General de Gobierno En representación de nuestra Presidenta Hay trabajos, hay labores que son de largo aliento Muchas de las labores, muchos de los trabajos que se van a realizar desde hoy día Van a ser en el tiempo Esto es paulatino Hay logros que están más próximos Que se van a poder lograr en el plano más corto Pero hay otros que requieren todavía un trabajo de más largo aliento Mucho, obviamente, empeño político Que ya está dispuesto Está la municipalidad Está la gestión de nuestro alcalde Está obviamente el trabajo de la Oficina de la Mujer detrás La participación ciudadana Que todos vayan comentando Que hagamos un gran conversatorio Que sea cambiar el Maipú Y que la cara de Maipú Sea la cara de una mujer feliz Que la sonrisa de ustedes hoy día Cuando hoy día le conversaban al Ministro Secretario General de Gobierno Cuando lo bromeaban, cuando lo sentían cercano Que eso sea real Y que esto se lleve que efectivamente Las políticas públicas del 2015 En el área de la mujer Sea algo que ustedes quieran Y que ustedes necesiten Es al menos lo que apuntamos desde hoy Desde este congreso que empezó El 8 de marzo del 2014 Que iba a finalizar con una gran ceremonia El 8 de marzo del 2015 Cuando se hagan efectivas Las políticas públicas Que desde hoy día se empiezan a centrar Les voy a contar un poco De lo que viene en el programa hoy día Vamos a ir Luego de la presentación De estos increíbles artistas Mirta Cabrera De Rodolfo Reyes Y Diego Ortiz Vamos a ir Con la forma en que ustedes van a ir a trabajar Cada una de ustedes tiene que ir a una diversa sala Donde van a tener los conversatorios De las temáticas que ustedes ya propusieron Luego de eso van a tener un almuerzo Porque hay también un espacio del relajo Ahí vamos a tener que todos estar tranquilitos La transmisión va a seguir online Que es lo más importante Quien no puede estar acá almorzando Nos puede ver en su casa mientras almuerza Va a estar la pantalla ahí Vamos a tener información Vamos a también a contextualizar Lo que sucede con las mujeres A lo largo del mundo Porque hoy día Maipú se cumple un hito Se desarrolla un hecho histórico Pero en el mundo hay muchos países Que ya han avanzado Hay otros que nos están mirando Desde hoy como ejemplo Y eso es muy importante Que ustedes cuando estén En las mesas de conversación Estén pensando Van a ser un ejemplo Incluso para Sudamérica Incluso para el resto del mundo Luego de esos trabajos Vamos a tener un plenario de conversación Vamos a tener unas expositoras invitadas Donde vamos a poder conversar Y analizar las temáticas de la mujer De distintas arenas Porque hoy día estamos en una arena política Que claramente de participación ciudadana Requiere que ustedes vengan Y digan presente Y se activen Y voten Y se den las mesas de conversación De discusión Los temas en común Los temas que no están en común Pero luego también Las mujeres están Tienen otras arenas de desarrollo Que no solamente van a estar Conjugadas en estas mesas de conversatorio Y en ese panel Vamos a estar conversando Con las invitadas Yo les voy a estar contando Entre las jornadas Las invitadas que son Tengo todavía que Mantenerlas en suspenso Para generarles un poquito De interés en la conversación Porque tienen que estar atentas Hasta el final Luego de eso Vamos a hacer una firma De una corredacción De lo que sería La política Que se va a firmar oficialmente El 8 de marzo del 2015 Y donde ustedes finalmente Van a ser quienes generen En el cambio De la política pública De la mujer En lo que va adelante Lo decía el ministro Elizalde También lo decía La ministra Villegas La participación que hay en Maipú Es un ejemplo De lo que debiera suceder En nuestro país Sabemos que hay Episodios que son Más complejos Políticamente hablando Socialmente hablando Pero en Maipú Los que han venido A esta comuna Han quedado sorprendidos De cómo se ha logrado el trabajo Desde la participación ciudadana Desde las mesas Desde los barrios Desde todas las personas Que finalmente Se activan Y dicen presente Y quieren cambiar la política Quieren que la gestión Que esté ahí A quienes han elegido Democráticamente Definitivamente los represente Así que yo quiero Que ustedes mismas Se aplaudan Porque la jornada Que se viene es ardua Pero definitivamente Va a ser de cambio A nivel comunal A nivel país Y por qué no A nivel regional también Yo les decía Que hace unos minutos Estaba nuestro alcalde Cristian Vitori Con el ministro Secretario General de Gobierno Álvaro Elizalde Conversando con la prensa Explicándole al resto del país Lo que significa El cambio en el paradigma Que haremos hoy día Que empezaron ustedes A realizar En las mesas de trabajo Desde el 8 de marzo del 2014 Y que se van a centrar Hasta el 8 de marzo del 2015 Nos vamos a separar Unos breves minutos Y vamos a continuar Con la programación Ustedes espérenme un segundito Yo ya vengo Así que no No desesperen ¿Ya les parece? Denme un segundito Muchas gracias Hemos vivido En el escenario principal ¿Cómo van a poder Trasladarse a las salas De su trabajo? Es importante entonces Que lo vamos a ir mencionando Atención para todos ustedes Vamos a presentar un video Que hemos preparado Con mucho gusto En donde se resume Más o menos Todo lo que se ha realizado Y se ha hecho Para llegar a esta instancia Es todo el proceso De participación Las encuestas Y cómo llegamos a vivir El Congreso de Mujeres Eso lo revisamos a continuación Acá en el escenario principal Manténganse acá Ya lo saben Porque luego Nos trasladamos a las salas Hoy se llega a la conclusión De una de las fases Más importantes En la temática de la mujer A nivel comunal La Convención Ciudadana Que es parte Del primer Congreso De Mujeres de Maipú Tiene como propósito Promover y ejecutar Un proceso participativo Destinado a la formulación De una política pública Para la mujer maipucina Su magnitud Y el trabajo desarrollado Hace que estemos frente A la primera comuna En todo Chile Que realiza un proceso De tales características Para la generación De políticas locales Con perspectiva de género Para llegar a esta convención ciudadana Son variados los procesos En los cuales desde el 8 de marzo De este año Han participado cerca de 7.000 mujeres De la comuna Esfuerzo que podrá apreciarse El próximo 8 de marzo De 2015 Así A través de encuestas Presenciales Y de plataformas virtuales Desarrollo de grupos focales Diálogos participativos Y talleres Con diferentes temáticas Se ha buscado caracterizar A la mujer maipucina En distintos ámbitos De su vida Con la finalidad De contar con una fotografía Un diagnóstico Lo más variado posible Que le permita A la actual gestión Y sus autoridades Encabezada por el alcalde Cristian Vitori Contar con la primera Política local de mujer Formulada de manera participativa En nuestro país Para promover y validar este diagnóstico Que permitirá posterior Formular la fase de propuestas De la política de la mujer Es que hoy Todas ustedes Conversarán Acerca de los resultados De esta primera etapa Y conocerán Experiencias de mujeres En diferentes temáticas De interés El 8 de marzo de 2015 Se oficializará La entrega De la nueva política local De la mujer A las autoridades De la comuna Por parte de delegadas ciudadanas Y equipos municipales Lo que sin duda Requerirá Procesos de inversión Remodelamiento Y perfeccionamiento Por parte de la actual Gestión edilicia Para promover Aquellos planes Y programas de acción Que apunten A responder A las necesidades Y aspiraciones De la mujer Maipucina Es por eso Que Cristian Vitori Actual alcalde de Maipú Considera relevante Y prioritario El trabajo Con la mujer Y lo fija Como uno de los desafíos Fundamentales De su gestión Las 294 mil 652 mujeres Maipucinas Podrán sentirse oídas Permitiendo Que la construcción De la ciudad feliz Que todos queremos Sea Con rostro de mujer Promoviendo así Una mejor calidad de vida Hoy Las mujeres Avanzan Y confirman Que esta primera instancia Participativa Para fijar las políticas En su área Sin duda Servirá de ejemplo A todo Nuestro país En Maipú Las mujeres Van por más Vamos por más ¡Majipú, las mujeres Vamos por más! Yo, voy por más Las mujeres Vamos por más ¡Las mujeres Vamos por más! Nosotras vamos por más Las mujeres vamos por más Tú, yo, nosotras Vamos por más Y en el Teatro Municipal de Maipú Las mujeres vamos de nuevo Y en el Teatro Municipal de Maipú Las mujeres vamos por más Esa es la idea, esa es la intención Que queremos en este día En esta jornada en el Congreso de las Mujeres A través de redes sociales Los mismos funcionarios municipales que nos acompañan Han puesto, por ejemplo, Omar escribió Apoyando Congreso Mujer Maipú Muy linda iniciativa Hay muchas vecinas participando Vladimir Muñoz, encargado de la Oficina de la Diversidad Quien saludamos, puso 504 mujeres Están hoy en el Congreso Mujer Maipú En el Teatro Municipal Elaboramos con ellas entonces La nueva política de la mujer Y mira, algo muy, muy especial Que nos llegó a través de Facebook Vamos a ver si podemos concretarlo Alguien por Facebook nos escribe lo siguiente ¿Dónde está la señora Doris Di Giovanni Sánchez? ¿Está por acá? A ver si la cámara de Maipú Televisión Nos puede mostrar Se ponga de pie o algo así Para poder verla La señora Doris Di Giovanni Sánchez ¿Estará por ahí? Porque a través de Facebook Les voy a contar algo A través de Facebook Dijeron lo siguiente Buenos días Estoy muy contenta que mi madre En este día tan especial Pueda estar disfrutando de este Congreso Si es posible Las actividades de hoy Durante el día En un entorno más dinámico Agradecería La saludaran Por su cumpleaños Ella es dirigente social Y presidenta del Consejo de Desarrollo Social del Cefán Doctor Iván Insunza Dice Por ser una buena esposa Madre Abuela Líder Vecina Amiga Por ser una mujer luchadora Gracias por la gestión Dice Pamela Maureira Su hija Es quien la saluda en este día Un abrazo fuerte para ella Y feliz cumpleaños Que en el día de su cumpleaños Ha querido también estar acá ¿No? Es importante destacar Eso y otras iniciativas Un abrazo Y un saludo cariñoso para ella Estamos conectados A través de redes sociales Ustedes pueden hacer también Ahí sus comentarios O decirle a sus hijos Que les manden saludos Ver cómo está en la casa Que le digan Mamá está todo bien Hoy día cociné yo Tú tranquila ¿Pasará eso? ¿No? ¿Cómo? ¿Los hijos no cocinan? A mí los huevos revueltos Me quedan espectacular ¿En serio? ¿No me crean? Bueno Mujeres queridas de Maipú Manténganse acá En el Teatro Municipal En el Salón Principal Porque estamos preparando Las salas Que traen muchas sorpresas Porque ustedes van a poder Conversar ahí De forma muy cómoda De forma muy amena Y con el cariño De la familia maipusina De todo el municipio Que ha puesto a disposición De ustedes Este primer congreso De la mujer ¿Cierto? Algunos datos A ver si me acompañan Muchachas En Maipú Hay 567.805 personas Eso representa Más o menos El 7,9% De la región Metropolitana Y el 3,2% De la población De todo el país ¿Ok? ¿Cuántos hombres Somos en Maipú? Vamos a ver No empiecen Con el buh Porque Por favor Son 273.152 hombres Y las mujeres maipusinas Representan 294.652 Me sentí como en la teletón Diciendo números tan grandes Eso equivale al 51,5% De la población de Maipú Es decir En esta comuna En la ciudad feliz Hay 21.500 mujeres Más que hombres Por eso Y entre otras iniciativas La mujer cobra Un rol principal Un rol importante Por eso además Los hombres Tenemos a la dicha De poder elegir Entre todas las bellezas Que nos acompañan ¿O no? ¿No? Chiquillas todas Hay mujeres que participan Por ejemplo Las mujeres que participan En clubes de adulto mayor ¿Dónde están? Que levanten la mano A ver Muéstrenme un plano general ahí Las mujeres que participan De clubes de adulto mayor De centros de madres También Que son dirigentes sociales Presidentas de sus juntas De vecinos ¿Dónde están las mujeres Que lideran Por ejemplo Conversatorios En cuanto al tema de salud Que participan En los CEFAM Que van y pueden Conversar de eso Son muchas las mujeres Que están acá ¿Dónde están las mujeres Que son esposas? Que son hijas Que son madres Que son abuelas ¿Y dónde están las mujeres Que hoy día Quieren construir Una política local En torno A su género? Ahí están todas ellas Bien Muchachas Les vamos a contar Que ustedes van a poder Participar de distintos Conversatorios En cuanto a diversos temas Por ejemplo En mujer y política Mujer en la sociedad actual ¿Cierto? También la mujer Y su sexualidad ¿Por qué no? Son variados los temas A los cuales esta encuesta Arrojó diversas temáticas ¿Cierto? Y ustedes hoy día Van a conversar Acerca de muchos De esos temas Y más aún Van a poder validar Van a poder respaldar La política que se ha generado Decir que les gusta Y que no Entre otras cosas Entonces Van a participar De los diferentes salones ¿Cómo van a hacer eso? Muy simple Alrededor de nuestro Teatro Municipal de Maipú Ustedes pueden encontrar Entre otras cosas Las figuras Y las fotografías De ocho mujeres De nuestra historia Ocho mujeres Que han sido elegidas Para hoy día Participar Entre otras cosas De la representación De cada uno de los salones En esos salones Ustedes van a conversar Violeta Barra Por ejemplo Distingo desde acá Gabriela Mistral ¿Cierto? Las más conocidas Seguramente De este salón Porque entre otras cosas Son mujeres que A nivel popular Son más conocidas Está también Amanda Labarca Si podemos mostrar ahí El plano general También está María Rosas Javiera Carrera Loiza Díaz Huacolda Y finalmente Elena Cafarena Son todas esas las mujeres Que están De una u otra forma Participando Liderando De una ¿Cómo decirlo? Liderando El rostro De cada uno De los salones Y temáticas De conversación Pero son ustedes Las que hoy día Están reflejadas ¿Cierto? En las diversas temáticas Así que Mujeres Ustedes todas Van a poder participar De estos Y otros procesos Importantes El alcalde El alcalde se suma El alcalde se suma También a esta conversación En el teatro municipal Porque estamos todos Listos y dispuestos Vamos a las salas A trabajar Vamos a las salas A validar esta La política local De la mujer En nuestra comuna César Barrera Un abrazo grande Para ti En el escenario Seguimos con Esta importante Ceremonía Se me acaba la fe Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia